Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Como hoy hace 16 años Se hizo la preinauguración de este gran estadio Monumental como le dicen algunos Pero como se dio el diseño Quien fue el arquitecto Quien fue el que ayudó A gestar esta obra Pues el arquitecto fue un ecuatoriano Llamado José Vicente Viteri Que el fue el mismo creador Del estadio monumental Isidro Romero Carbo De Barcelona Sporting Club En Ecuador Por eso el estadio del Cali se parece tanto al equipo ecuatoriano Pues este José Vicente Viteri Arquitecto fue el creador Fue el arquitecto Fue la persona que Que ayudó a crear este gran sueño Pero gracias a quien A su Duro A un hombre líder Que era Humberto Arias El 24 de agosto del año 2001 Se puso la primera piedra del escenario En presencia del presidente De la institución En esa época Humberto Arias Que fue el que Creador De este proyecto Llamado Estadio Deportivo Cali Las directivas del fútbol colombiano Los socios invitados Prensa El obispo de Palmira Monseñor Orlando Corrales Bendijo esa piedra El 4 de julio del año 2022 Se iniciaron las obras De construcción Este estadio Es la envidia de muchos en el mundo Es un estadio de verdad Realmente espectacular De hecho por hinchas de otros equipos El 29 de octubre Miércoles Del año 2008 Se hizo una preinauguración Con victoria Un gol a cero Ante el campeón vigente De la Copa Libertadores Liga Deportivo Universitaria de Quito Con anotación de Harold Herrera Ese mismo año El 19 de noviembre del año 2008 Se hubo un partido ministro Entre la selección Colombia Y Nigeria Gol de Radamil Falcao Pase de Sergio Herrera La inauguración oficial Se dio el 21 de febrero Del año 2010 En un partido Entre Deportivo Cali Y Deportes Quindío El primer jugador En anotar El estadio Deportivo Cali Fue John Charria Fue el primer jugador Que hiciera un gol Con el equipo verde y blanco Victoria Dos goles a cero Del Cali Ante el Quindío El Cali Gestó Su primer título En el 2010 La Copa Colombia Jugó como local Sus partidos En la Copa Colombia En el 2010 En su estadio Llegando a la final Ante Itaúi Itair Donde se coronó campeón Goles de César Amaya Y Andrés Manga Para el 2 a 0 En el estadio Deportivo Cali Después el equipo verde y blanco Disputó dos finales Por liga Una ante el Medellín Para la novena estrella En el 2015 El gol lo hizo Harold Preciado Y Deportivo Cali jugó otra final En el estadio Deportivo Cali Ante el Tolima En el año 2021 Ese partido terminó 1 a 1 Gol de Harold Preciado Y se coronó campeón En Ibagué Han sido momentos de gloria De felicidad Disfrutaron ese gran estadio Llamado Deportivo Cali Hoy Se cumplen 16 años De su preinauguración Y es de sentirnos orgullosos Como muchos hinchas De otros equipos vienen Son muchos Muchos los elogios Para nuestro estadio Deportivo Cali Que tiene una capacidad Para 42 mil espectadores Un estadio Grande Donde ustedes se ubican En el estadio Deportivo Cali Y ve bien los partidos Una vista De envidiar Una panorámica Realmente Espectacular Y los paseos Los domingos Al estadio Son de familia Son de paz Y mucha tranquilidad De verdad que De sentirnos orgullosos Hoy 16 años De la preinauguración Del estadio Deportivo Cali Que cumple en el día de hoy 29 de octubre El año 2024 Así fue ese lindo homenaje Que le quise hacer Hoy al estadio Deportivo Cali El Cali se sigue preparando Para lo que sea Su encuentro El próximo domingo A las 4 de 10 Para enfrentar A la América de Cali En el clásico Vallecauca El técnico Alfredo Arias Está analizando seriamente Si va a titular Alejandro Rodríguez Como portero Ya que no le ha ido muy bien En los últimos partidos A Gastón Crucielva Se habla mucho De salida de jugadores Los que si están fijos Que se van Serán Jimmy Medranda Y el jugador Marulanda Un abrazo para todos Soy Diego Fernando Trujillo Este es el canal de Trujillo Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en deportes